Por cortesía de Beck.hipodromo.com para sus apuestas online Les informa que rompan fila porque arrancan en nivelada Brinca en la punta Torronte Se está despegando con un cuerpo en el segundo Herman Danza En el medio está avanzando Raudo Ladino Se coloca segundo en el cuarto lugar Mira avanzando el pupilo de los compines y homera Cuando restan ya 800 metros de camino Torronte Se va al comando ligeramente un cuerpo Segundo corre Ladino En el tercer puesto corriendo Herman Danza Corriendo en el tercer puesto en el cuarto lugar Avanzando Strong Raya Por dentro está avanzando Yomer Afuera está accionando el ejemplar Onglund Danza Entre ejemplares viene accionando en la pared central de la cancha King Menelao La recta queda dividendo y es Torronte Que sigue al frente en centro de pista Mantiene dos cuerpos y medio Segundo corre Ladino En el tercer puesto Strong Raya De cuarto por fuera corre El ejemplar avanzando Herman Danza En los últimos 250 Torronte mantiene el comando Ahora si se fue Está pelucando Usted tiene que hacer un mandaito Ahora si usted vaya y venga Porque está galopando El ejemplar Torronte Segundo va entrando Strong Raya Afuera corre Herman Danza Llegando Ganda el ejemplar Torronte Segundo Strong Raya Tercero Herman Danza De cuarto va culminando Onglund Danza Por el medio Ladino Matra Yomer Entre ejemplares va culminando Kundanka Afuera va llegando Gis Gabriel Baltasara Con el ejemplar King Menelao El fondo atrás en el último lugar Va culminando el ejemplar Lord Ekati El fondo atrás en el último lugar El fondo atrás en el último lugar Maric Creed Cuatro 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 Gracias por ver el video.